Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12 horas y es tiempo de ir a nuestro avance informativo. Como una de las acciones para fortalecer el hermanamiento entre la charrería y la tauromaquia, por primera ocasión, el próximo 26 de agosto, en el lienzo Charro, del municipio de Tlaxco, se desarrollará el primer festejo taurino ponciano. Dicha denominación se da porque la lidia se hace a la usanza charra por parte de los estudiantes taurinos. La vigésimo tercera zona militar abrió nuevamente sus puertas. Este domingo, familias tlaxcaltecas recorreron las instalaciones del batallón ubicado en el municipio de Panotla. Ahí los visitantes conocieron parte de la armería que disponen los militares, también algunos vehículos de transporte y reconocimiento en los que se pudieron subir. La beneficencia pública en el estado ha entregado más de 2.500 ayudas funcionales de 29 tipos durante los primeros meses del año y planea reforzar el apoyo a sectores vulnerables de la población. Estas acciones están coordinadas con el gobierno federal para atender al mayor número de personas que padecen alguna discapacidad. El tour latinoamericano de básquetbol tocará tierras tlaxcaltecas los días 31 de agosto y 1 de septiembre en Iztacuistla y Panotla, sede de los partidos de México ante Panamá y Colombia ante Nicaragua, respectivamente, en la categoría U19. Se dio a conocer la incorporación de dos jugadores de Tlaxcala en la representación tricolor y quienes ya habían sido seleccionados para el torneo mundial 3x3 que estuvo en Colombia el año pasado. Este lunes regresaron a clases más de 25 millones de estudiantes de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018, informó la Secretaría de Educación Pública. La dependencia federal señaló que este 21 de agosto también retornaron a las aulas 1.211.921 docentes, de los cuales 236.533 dan clases a nivel preescolar, 570.287 en primaria y 405.101 en secundaria. Este lunes se producirá uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes y únicos, un eclipse solar total que podrá ser admirado de costa a costa de Estados Unidos y parcialmente en otras naciones del continente americano. El eclipse podrá ser visto a lo largo de una franja de más de 110 kilómetros de ancho que atraviesa Estados Unidos desde la costa del Pacífico a la del Atlántico, partiendo de Oregona a Carolina del Sur, en la que la luna cubrirá completamente el disco visible del sol. Hasta aquí con la información, pero lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. Noticias.